Sí, la verdad sabemos que nos ha tocado un grupo complicado, pero somos águila y tenemos que salir a ganar el fin de semana. Sabemos que Jokoro nos ganó allá en casa de ellos y pues sabemos que es una cancha muy complicada y que tenemos que ir a ganar. Sí, creo que ya con el profe Corti trabajamos en Santa Tecla, es un gran técnico, una gran persona, pues le da la confianza al jugador. Pues el sistema de juego que él viene a aplicar creo que va a ser fundamental para todos los jugadores que están. Tenemos muchos jugadores que tienen buen pie y pues a él le gusta mantener el balón y trabajar también en la parte ofensiva bastante. Entonces creo que en la media cancha se va a ver un poco distinto y esperemos hacer bien las cosas. Sí, lo que falta capaz, creo que en todos los partidos hemos metido un gol, es mantener el arco en cero también, ¿verdad? Pero eso viene porque a veces nos desordenamos en el ataque y pues creo que tenemos que mejorar esa parte porque defensivamente se comienza de arriba para abajo. Entonces ya sean los delanteros volantes y defensas y pues tenemos que mejorar en ese aspecto y creo que con el cuerpo técnico que ha venido pues nos van a ayudar bastante. Sí, aunque no estuviera bien la cancha y se juegue, no importa si se juega bonito o feo, mientras saquemos mínimo un punto fuera de casa es importante para nosotros y pues si se nos da la oportunidad de ganar el partido pues mucho que mejor. Gracias Mayen y suerte. Bueno. Gracias.